¡Buenos días, buenos queridos estudiantes! Espero que se encuentren bien. Hoy es lunes 23 de noviembre del año 2020. Comenzamos una nueva semana. Ayer, que ya pasó, fue domingo 22. Hoy es lunes 23 y mañana, que todavía no ha llegado, será martes 24 de noviembre del año 2020. Vamos a comenzar a decir nuestras vocales. Son cinco vocales. Las vocales, las vocales, cinco son... ¡Muy bien! Las vocales, las vocales, cinco son... ¡Muy bien! ¡A, E, I, O, U! ¡U! ¡A, E, I, O, U! ¡U! ¡A, E, I, O, U! ¡A, E, I, O, U! ¡Muy bien! Vamos ahora a nuestro becedario. A, 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 B, 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 B G, gato, G. H, hombre, engula. I, iguana, I. J, jirafa, G. K, koala, K. L, libro, L. Y, llave, J. M, manzana, M. N, niña, M. Ñ, ñame, Ñ. O, oso, O. P, paraguas, P. Q, queso, C. R, rana, R. Doble, R, P, ro, R. S, sombrero, S. T, tambor, T. U, uvas, U. V, vaca, V. W, wafol, W. X, xilófono, T. Y, yoyo, Y. Z, zapatos, S. Muy bien. Y nosotros estamos trabajando con la letra R y con la doble R. ¿Cuál es más fuerte? ¿La doble R o la R que está sola? La más fuerte es la doble R, la que tiene dos R. ¿Y cómo suena la doble R? R. ¿Y la R sencilla? R. ¿Verdad que sí? Bueno, si nosotros decimos el sonido de la R y el de la doble R que es más fuerte con las cinco vocales, A, E, I, O, U. Sería, vamos a ver, la R con la A, ra. La R con la E, re. La R con la I, ri. La R con la O, ro. La R con la U, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Si lo decimos todas juntas, todas juntas, perdón. Sería, ra, re, ri, ro, ru. Te pregunto a ver si te acuerdas. La doble R. ¿Puede comenzar una oración o un nombre? La doble R. ¿La podemos ver al principio de una palabra? No, no, la doble R. Hasta en el mismo vocenario no se encuentra al principio. Se encuentra en la palabra, dentro de la palabra. P, ru, ru. Nunca la vamos a ver al principio. La que sí podemos ver al principio es la R que está sola, la que es más débil. ¿Ok? Por ejemplo, Ra, Ramón, Roberto, Rosa, Rubio. Son palabras que sí comienzan con la letra R, pero nunca vamos a ver ninguna palabra que comience con la doble R. Así que, vamos a ver aquí algunas palabras que yo tengo y vamos a identificarlas si tienen doble R o la R sencilla y cuál es la vocal que se encuentra a su lado para decirla. Vamos a ver, vamos a ver, esta palabra, ca, ro, tiene una R o tiene doble R? Tiene doble, por lo tanto, se tiene que decir más fuerte, ca, ro. Pero, ¿qué pasa si yo digo, caro? Es diferente, ¿cierto? Cambia totalmente el sonido de la palabra y su significado. Porque si yo digo caro, pues entonces me estoy refiriendo a que alguna cosa vale mucho dinero. Pero si yo digo caro, ya yo sé que yo estoy hablando de, del auto, de los carros, de los que nos llevan hasta los lugares. Vamos a ver, tenemos aquí perro, perro. ¿Es con la R o con la doble R? Es con la doble R y como tiene doble R tenemos que decirla con más fuerza, ¿cierto? Sí, perro. Y estoy hablando de los animales. ¿Qué pasa si yo digo pero? ¿Me estoy refiriendo al animal? No, porque decimos pero cuando estamos hablando con una persona para dar alguna otra opción. Por ejemplo, yo estaba brincando pero vino mi amiga y me empujó. Pero, ¿viste? Pero, ¿qué pasa si yo decía yo estaba brincando pero vino mi amiga y me empujó? No se escucha bien, no tiene sentido. Así que tenemos que estar pendientes cuando escuchamos algunas palabras y cuando vemos también las letras de cada palabra. Así que, perro, nos referimos al animal. Tenemos aquí una palabra bien larga, pero no te preocupes porque te voy a ayudar. U-er-to-ri-queño. Puerto-ri-queño. Estoy diciendo una o dos R. Estoy diciéndola con dos R. Quiere decir que es más fuerte. La doble R está acompañada por la vocal I. Por eso decimos ri, ¿ok? Puerto-ri-queño. ¿Ok? Vamos a ver la próxima. Cor-ri-o. Cor-ri-o. ¿Estoy diciendo doble R o una sola R? Estoy diciendo con dos R. ¿Y cuál es la vocal que la acompaña? La I. Sobre decimos ri, cor-ri-o. De correr. ¿Ok? Vamos a ver. Cor-ral. Cor-ral. ¿Está escrito con la doble R o con la R? Con la doble R. Y la letra que la acompaña es la A. Así que decimos ra. Cor-ral. Es el lugar en donde tenemos a los puerquitos, a los cerditos. Así que si yo digo cor-ral con el sonido de una sola R, va a cambiar el significado de la palabra y se diría cor-ral. Y cor-ral no tiene que ver nada con el lugar en donde ponen a los animales, sino de un coro, de música, ¿me entiendes? Que cambia totalmente el significado. Y aquí tenemos coro. Coro. Tiene una R o doble R. Tiene dos, una, una, perdón. Y está acompañada por la local O. Decimos coro. Coro. Coro es una masa de personas, un grupo de personas, que se unen a cantar a la misma vez. Así que aquí dice coro. Coro. Pero ¿qué pasa si yo le pongo otra R? Le voy a poner otra R. Coro. ¿Significa lo mismo? Hola. Un montón de personas cantando. Coro. No, ahora cambió el significado. Es corro. Yo corro muy fuerte. Viste que cambió totalmente el significado. Así que de una R que había, maestra le puso otra R. Ahora se dice esa sílaba más fuerte porque tiene doble R. Y cambió el significado total. Así que nada. Vamos ahora para nuestro libro en la página. Página, página, página. Página, página 97. 97. Vamos a completar las palabras con R o con doble R. El niño está ¿qué? Corriendo. ¿Verdad que sí? Vamos a ver. C con la O. Y aquí tenemos una O. Tenemos que poner la R. Sería corro. Coro con una R. O corro. Se dice corro. Tenemos que poner la doble R fuerte. Vamos a ver aquí. Tenemos coro o corro. Coro de coro o corro de correr. Con fuerza. Es con una. Coro. Coro. Corro. Aquí va una R y aquí van dos R. Vamos a ver ahora. Une cada palabra con su imagen. P. La P con la E. P. La doble R con la O. Ro. Perro. Vamos a buscar el perro. Aquí está. Trazamos una línea. Está el perro. Vamos a ver aquí. La T. 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 Con la O. To. La R con la O. Ro. Toro. ¿Cuál de estos dos es el toro? Aquí está el toro. Así que trazamos una línea. Vamos a ver aquí. Tenemos a la B. La B de bicicleta. La B de bicicleta. Con la U. Bu. Doble R con la O. Ro. Dice burro. Vamos a trazar la palabra burro hasta donde está el burro. Y ahí está. Muy bien. Ya trazamos estas palabras. Y ahora usted como tarea va a realizar la siguiente página. La 96. Va a pintar los colores que tienen una sola R. Si tiene una sola R, lo pintas. Si tiene dos R's, no la vas a pintar. No la vas a pintar. Sigue la clave de los colores. Entonces, una vez pintes los que tienen solamente una R, vas a escribir el color que tiene doble R. Quiere decir que los colores que tienen dos R's, doble R's, se van a quedar sin pintar. Y esos colores que se quedaron sin pintar son los que tú vas a escribir en esta parte de abajo. ¿Ok? Así que eso sería todo por hoy, mis amigos. Y nos estaremos viendo mañana. Adiós.